Es que vaya, mire, uno no puede creer, pero como ya esta cosa ya no se controla. Y como dijimos con el plus, dijimos, llueve, truene, relampagueye, se va a hacer. Pero me refiero, yo... Porque sabemos en la fecha que estamos y sabemos que de repente se viene la lluvia. ¿Es como el combate de invierno? Semi-invierno, porque tampoco está tan... ¿Tan lluvioso? Para nosotros es de invierno. No, no, es un combate extra. ¿El de invierno es otro? Sería por ahí por septiembre cuando esté, cuando haya más lluvias y esté más aguado todo. ¿Por qué? Con los albañiles. ¿Ah, pero eso lo hacen más? No, también mujeres. Van a conseguir a las mujeres, ellos dijeron. ¿Quiénes? No, los de... Los albañiles. Los albañiles. No, pero yo me refiero porque yo en mi... O sea, en yo que llueva, yo no quiero que llueva porque... El que llevamos de la llanta se va a poner horrible ahí. El que llevamos de la llanta se va a poner horrible ahí. Se agarre más. Pero sí estaría chivo, la verdad que estaría chivo. Sí, está todavía chivo. Pero vamos a ver, Nayeli, sus expectativas ya en el mero combate, en el desafío contra el plus. ¿Quién cree que va a ganar el 4K o el plus? Ya no puedo opinar, ya no puedo opinar de eso. Vamos a ver, vamos a ver la actitud suya. Eso ya me quedó de experiencia. Mire, yo lo puedo decidir, yo puedo decidir quién va a ganar porque en realidad no se va. Nosotros le hemos echado ganas y le hemos echado ganas. Lo de plus también va. Ay, pero tengo miedo. ¿Y usted? Mire, yo estoy confiada en el canal de que van a ganar. No digo vamos porque no va a jugar, ¿verdad? Pero de que van a ganar, van a ganar. Es que vaya, yo piense que yo pensé que de ustedes dos eso vamos a ganar nosotros. No, yo quiero ganar porque lo que es. Es que yo no pregunté querer. Yo me voy a echar, me voy a echar, me voy a echarlo todo, los dos ganaron todo, pero espero que los del canal. Por eso, eso, y esperanzas a venir. Yo de mi parte, yo de mi parte voy a dar todo, voy a luchar hasta donde yo pueda y a tratar de estar los puntos que yo pueda. Aunque te querés una pata. Sí, porque la vez pasada casi me la quebraba cuando me caí. Pero también ellos están preparados, ellos también le están echando ganas y obviamente ellos tienen el enfrutamiento. Entonces, obviamente, también nosotros sí lo vamos a dar todo por el todo y obviamente nosotros queremos y esperamos ganar, van. Pero también yo tengo miedo porque pasa re miedo. Pero, pero hay que decir si vamos a ganar, es que así. Y vamos a decir ese día nosotros siempre el plus. Ajá, exacto. Pero de que tenemos miedo, tenemos miedo. O sea, entonces estás temblando, pues, porque el miedo te hace temblar. No, es que no es miedo. Es como que son los nervios quizás o no sé, pero es que yo... Ay, no sé. Tienes que decir vamos a ganarlo, vamos a dar todo. Es que sí, yo le voy a dar todo y ese día lo doy todo y bien, lo saben mucho. Pero no, no ser negativo porque la negatividad de ahí viene ya a que vos te frustras y perdas todas las cosas. Sí, porque el estado anímico tiene mucho que ver. Porque si vos te sentís confiado, vos te auto-renovar de energía. Como dicen, el cerebro manda tu cuerpo. Exacto, exacto. Y lo que quiero hacer es como no hacer, perdón, es lo que espero no hacer. Porque no quiero ser así ni tomar esa actitud. Yo, el día que hagamos eso, yo voy a luchar y, por ejemplo, si veo que, por ejemplo, en el de la llanta va. Que la otra persona me va ganando, no me voy a quedar ahí, ya me ganó. Sino que luchamos hasta el final, como a veces lo hago, que lo he hecho, que en el tren, o sea, no. Ajá, ajá. Entonces yo no, yo ese día voy a dar todo. O sea, llegue ella primero, llegue yo primero, darle hasta el final. Yo lo único con lo que quiero es ver con la medalla. Ah, y hablando de eso, de medallas y todo eso. Fíjense que hemos conseguido. Porque como los sustitores del 4K mandaban, mandaban ahí, por ahí tenemos una lista de los que mandaron para premios, para premios, para comida, para gator, para bebida, para trofeos, para todo. Entonces hubo muchas personas y se recogieron quizás como unos 1.200, 1.500, 1.400, por ahí anda. Entonces, con todo eso se compró un trofeo que no es mentira, casi de tu tamaño el trofeo. Sin mentirte, sin mentirte. Está cholo, inmenso. Y está bonito, es color blanco. Ajá, ajá. Pero qué chulada está. Entonces imagínense, lo mandaron los sustitores del 4K. Y para que vengan y se los lleven los del plus. No. No, no. No, por eso cuando estoy ahí, a Johanna le grito. Qué vergüenza, Johanna le grito. Imagínenselo. Chama, ese día le pido que por favor me diga todas las palabras que me dice. Todo, todo. Inútil, buena para nada. No, no soy buena. Por eso, todo eso. Inútil, buena para nada. Vas a quedar gorda para toda tu vida. No, pero no me afecta. No, pero te va a enojar. Algo que me lastime. De verdad. Es que vas a quedar gorda o está gorda. No, porque yo sé que estoy gorda. Ay, Dios. No quiero rebajar, yo sé. Lo que a veces me cae mal es cuando yo voy haciendo algo y de repente escucho voz que se redorba. No poder. No poder. Y a veces te dice, ay no, ya va a caer. A veces escucho su voz que dice, ay no, ya va a caer. Y el diablo, el diablo, el dolor, el no sé cómo dice las franzas, el dolor, el mental, el no sé qué. Y ahí fue, como que fue. Y yo te inspira. No, que me inspira. Yo le pedí permiso para ese día, don Johnny. Ajá. Por favor, en el peso muerto. Puedo, don Johnny. Ahí necesito durar un montón. Ahí voy a decir, puedo, don Johnny. Usted ya sabía siempre quiero. Sí, pero sí, yo quiero ganar. A la masa, ay que sí, yo no quiero poner esa camisa ya. Pero es que, es que cambien la actitud y no yo quiero ganar, quiero ganar. No, es que vamos a ganar. Vamos a ganar. Es que así tiene que ser, tener seguridad. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Es que si vienen con miedo ese día, vaya, porque tal vez han visto por ahí, por allá, que las bichas se han preparado, como dicen. Y ustedes vienen, huela, nos van a ganar. No, huela, va a estar apretado esto y podemos perder. No, yo te digo, el cerebro manda el cuerpo. No, es que vaya, yo sé que sí. Porque yo las he visto también, va y todo. O sea, de que va a estar rendido cama, no crea que no. Porque sí va, pero nosotros hay que dar. Mire cómo trabajan aquellos, miren el diablo, allá están desmentidos. La Ale. El diablo que es. Ah, y esa cabeza de. Ahora no, por aquí de cama, anoche el diablo. Casi se quema el cuerpo cabelludo ese niño. Mamá, si ella está chamuscado el cuerpo, tú imaginas de dónde está el chamuscado también. Y si lo vamos a acabar. ¿Un pájaro loco? Baja enfrente. Al pájaro loco. Es que, miren, ahorita le dicen el, este, pájaro loco, zanahoria, este, ¿cómo le dice eso? Chistota le dice. Ajá, chistota. El mini, no sé cómo le dice, el, ajá, 4K, este, uh, escuché todo, le dice. Es que sí, es pelome, es que estaba pensando el loco, no pudo hacer eso. Es que según que era reto, dijo. No, según se quería ver bien guapo para mi vida. Entonces, como que le salieron mal los cálculos y le espallaron. Y me dice, y se me olvidó decirte que me trajeron un tinte verde en medio de bájaro. Y será que por la calidad de tintes que usó, la regó. Es que mire, yo la verdad, es que yo creo que no, no sé, la verdad, pero él, yo vi que él lo estaba como descolorando. Pues sí se descoloró. Es que solo se le descoloró. Y yo paso mucho a seco se lo dejó. Y si no, puedes usar el peróxido, te quema todo. El cuero cabelludo te quema. Ah. Y la gente le decía, diablo, quítatelo ya, quítatelo ya. Yo le dije. Un ratito más. Ya si estaba ahí, va, y hasta había puesto un contador de minutos para decirle, ya, diablo, quítatelo. Porque tenía 20, creo que 30 minutos lo haya puesto. Ajá. Pero, pero si es peluco que parece como que fuera pelo y zanahoria. O el aluminio hicimos casi como tres batallas, con el aluminio impuesto y todo. Si le revisamos ese cuero cabido de Ana, pero bien, un cuero. Y qué hace, caspa también y todo. Le sacaron a la piel de la familia. Debería de ver si mejor, peor, se ve todo. Es que sí la regó, pero bien. Él y sus majestuosidades. Maestuosidades. 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 Ahí hizo majestuosidades. Ay, mire, de mañana allá va a venir una chava, él. A la de Honduras. A la tracha. De ver la chava de él. Ah, sí. Y es chava de él y a la... ¿Y está esta señora allá? Pues yo no he visto la foto bien de ella, pero yo la mi acuerdo es que la vi con la chita. Pero es bien bonita esta tracha. Y dijo, que no pase el pateada. Y dijo, yo voy a ir a ver a mi novio, me dijo, a mi novio, me dijo, a mi novio, me dijo, a mi novio. Ah, o sea que por eso es que anda todo así, va. Pero si lo mira coge el pelo, ¿no? Te va a decepcionar la pobre de con el chita. Te va a decepcionar. Tal vez le pone una gorra y que no lo mire, un sombrero. Porque así, así cuando le da pena un sombrero le pone. Yo quiero, yo quiero comerme dos baleadas. Baleadas te van a dejar y no te cuidan, niña. Ya ves que baleada va. ¿A qué le dicen baleada? ¿Cuándo queda una mujer embarazada? Ajá. Literal, cuando, cuando te, cuando, dice, cuando ya quedas embarazada. Ay, ya balearon a la niña. ¿Qué le dieron? Baleada, 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 baleada. Y también, obviamente, cuando te pum, 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 te balearon. Una noche de día, porque yo sí quería balear. Dos niñas paseando. La Estela y la Angie, ¿va? Y la Cuca perdida. Ah, no, la Cuca estaba aquí ahorita. Dijo, la Pichija. Ajá, la Cuca, sí. Vamos a chambrar allá, le dijo. ¿Y se fueron? ¿Quiénes? ¿La Angie? Es que la Angie pierde a cualquiera. La verdad es que la Cuca perdió a la Angie. Y ahora la Angie perdió a la Estela. Porque la Estela, cuando estaba ella sola, ella venía y ayudaba. La Cuca perdió a la Angie. Sí, la Cuca perdió a la Angie. En el aspecto de cuando andamos así, haciendo algo, la Cuca se la llevaba. Ah, se la llevaba, pero ahora se ande perdiendo con la Cuca. Es que, ay, no, Dios mío, con niña. Miren, pues, lo que hace la Angie, hace la Estela. Si corre la Estela, Angie, corre la Estela. Y aquí vamos a entrenar, pero no entrenamos y no que trabajamos, empezamos a trabajar. Ahí viene, ahí viene. Venía la escuela con el niño que la trae en la moto. Y trabajaron allá y nomás le vieron, ah, no está trabajando. Dieron la vuelta, pum, se fueron. Le dijo, no vamos, no estoy trabajando. Le dijo, le felice, se fueron. Y ahora ven y le digo la Angie, Angie, porque vino como a la tiepa, o no como a la junta, que no se dejó en el centro. Vino y le digo yo, Angie, ¿por qué no hayas venido de la mañana? Es que estaba allí ocupada. La Angie, en el teléfono pasa. En el teléfono pasa nomás. A mí me dijo la la de llevar a las niñas, me dijo que voy a hacer algo allá.